El traje negro. Alejandro, pero sé que son esos pantalones. Alejandro, esta es la tuya. Vale, vale. Salta tranquilo, salta tranquilo. 7, 6, 5. Sí, sí, sí. Este sí que sale, 100%. Este. Dios, 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 Dios. Vamos, Alex, vamos, Alex. Vamos, Alejandro. Vamos, Alejandro. Sí, sí, sí. Tiene que aguantar. Calle 5, claro. Ahí, ahí. Le tira agua al juez. Vale, tranquilo, Alejandro. Ay, qué estrés. Santi, ¿la música épica, bro? Corre, corre, corre. Bien, Alex. Bien, 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 bien. Le saca bastante al segundo, pero le está pillando, no lo sé. Es que no me están poniendo los tiempos. No sé si le está rebajando. Vamos, Alex. Es que no los miden, creo yo. Eso ya es demasiado profesional. Es que míralo. Sí, pero el segundo lo tiene cerca. El segundo se está acercando. Aguanta, Alex, aguanta. Nah, pero porque el segundo es... Calla, calla. El segundo no es nadie, eh. Vamos, Alejandro. Ahora mismo creo que llevan 400. Lleva la mitad. Pero nada, no me pongáis... No me pongáis el marcador, eh. Me cago en la leche. Vamos, vamos. Vale. Está aguantando Alex, eh. Está aguantando, está aguantando. Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo. Sí, sí, sí. Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo. Bien, 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 bien. Está aguantando, eh. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale. Vamos, Alex. Acuérdate de girar, bro. Te va a ver. Es que hoy se chica contra la pared. De repente no gira. Vamos, Alejandro. Le está sacando, creo que un poco al segundo, eh. Vale, ahora mismo están solos. Es decir, la segunda plaza la tiene asegurada. Pero tiene que ganar por la hamburguesa. Vamos, Alex. ¡Ay, Dios! El Alex es el primero. Esta vez sí que es el primero el Alex. Tiene que apurar. Tiene que apurar. Tiene que apurar. ¡Uy, uy, uy, uy! Le está pillando al segundo. Ahora creo que llevan 600 metros, ¿verdad? Sí. 600 metros. Quedan dos giros. Vamos, Alex, tío. Tienes que aguantar. Dos más, dos más, Alex. ¡Ostras! Tú, le pilla, eh. No le pilla, no le pilla. Es que al otro no se le ve, pero el otro está aquí, chavales. Sí, 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 sí. Vale, vale. Le está sacando, eh. Vale, vale, vale. Le está sacando. Se ha cansado. Se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado, eh. Sí, 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 sí. Vamos, Alex. Va, va, va. Vamos, vamos, vamos. Una más. 50 metros, bro. Ya está, ya está. Yo creo que viene, eh. No, no, no. Están aquí ya. Este es el último. Sí, sí, sí. Vale. Creo que lo tiene, eh. Sí, sí, sí. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vamos, Alex. Lo tiene, lo tiene de locos. Ya está. Primero, Alex. Ole. Eh, espera, ¿qué? Sí, 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 sí. Lo he medio mal. Lo he medio mal. Vale, vale, vale. Menos mal. Sí, sí, sí. No, no, no. En plan, calle 5 el primero. Let's go. Vamos. Grande, Alex. Vamos, coño. Véalo, ahí está, la calle 5. Ahí está. Míralo, 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 míralo. Vamos. Let's go. Celebrando. ¡Gracias!